La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. La inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. Este año ya va a ser la mitad del año pasado y para el año que viene esperamos bajar otro escalón más para llegar al 2019 a cumplir lo que nos hemos comprometido, que es una inflación de un dígito. Este año terminaremos con la inflación de alrededor del 30%, lamentablemente. Resolvieron este problema del déficit y el desequilibrio que nos trae con la inflación. El tema de los números, yo lo que le digo es... Resolvieron este problema del déficit y el desequilibrio.